Pues tiene razón, ya está bien de programas que busquen el morbo, basta ya de jugar con las vidas de las personas, basta ya de juzgar las vidas de las personas, solo porque hacen lo que nosotros queramos, basta de perseguir a los famosos para hablarles en un tono desagradable, basta de entrometerse ya en las vidas privadas de la gente, basta ya de utilizar los gritos y la violencia para subir la audiencia, basta ya. ¡No me interrumpas cuando estoy hablando, gilipollas! Estos novatos no hacen más que estropear los momentos intensos. Sí, ha sido bastante intenso, la verdad es que ha sido bastante emocionante porque nadie, como ha entrado con sangre y eso, verdad, ha sido todo bastante creíble. Mario, dime una cosa, se está viendo esto. Supongo, yo que sé. Se acabe de paso y todo. Si te está desangrando. Esto es más escándalo, es otra cosa. José, vete. Vete. Sácame. No, vete del todo, vete del todo, llévatelo. Vete del todo. Madre mía. Sí, sí, sí. Este chaval es que pone cualquier cosa que andan de chupar plano, ¿no? Sí, y seguimos con el programa espectáculo. Venga, vamos a ello. Tenemos que hablar ahora de un tema un pelín mal rollero porque mira la pantalla cara, ya verás. Pero, joder, ahí está. Bueno, esta es la portada de la revista de lecturas que el Soso comentaba antes. El tema estrella era, pues, Shaila y Carmen piden justicia. Lo de reclaman a Junior, bla, 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 reclaman la cantidad de casas, etcétera, etcétera. Total, que aunque la revista insinúa que hay movida entre las hermanas, ya han salido algunas, algunas personas asegurando que Shaila no está metida en toda esta movida. Gracias.